El señor Utrilla, portavoz de... Sí, como cuestión previa me gustaría responder al portavoz de ERC porque en muchas ocasiones proyectamos en los demás defectos que tenemos nosotros mismos. Entonces, usted ha visto fascismo en muchos sitios, en UK, en Estados Unidos, en Brasil, incluso ha nombrado la bancada detrás de usted. Personalmente, pienso de verdad que el ultranacionalismo y el sectarismo y la persecución que hacen de la mitad de Cataluña a ustedes, eso es fascismo para mí. Así que, de verdad que muchas veces proyectamos en los demás y vemos los demás defectos que tenemos nosotros mismos. Y se lo digo con el máximo de respetos, pero quiero que haga una reflexión sobre lo que estoy haciendo. De verdad, que analice si lo que hay allí y lo que ocurre allí no... Señor Utrilla, la observación, mientras venga muy al caso y sea breve, si no entramos en una discusión fuera... Se lo digo a usted, que seguro que es muy consciente... No, déjeme hablar, déjeme hablar, déjeme hablar. No, yo acepto de buen grado. Sincerísimamente, cualquier interrupción que venga al caso, incluso la que no viene al caso, siempre que sea breve, pero no establecer de una sesión algo que no le corresponde, que es el objeto de la misma, que son los asuntos expuestos por el compareciente. También se lo digo cordialmente al señor Castellana. No establezcan... Y si debemos abordar ese asunto, lo haremos en otra sesión. Claro, sí, señor presidente, por alusiones está respondiendo y... Sí, pero las alusiones primero se han de permitir y después, en todo caso, si no, si se toma uno el uso de la palabra, ha de ser somero. Volvamos a la cuestión, por favor. Sí, y también me gustaría responder a la portavoz del Partido Socialista que nos ha dicho que desviamos la cuestión. Es que la pandemia, por supuesto, que es seguridad nacional también, sin duda alguna, la gestión de la pandemia y gestionar... Perdón, y criticar la gestión... Señor portavoz. Le llamo la atención. Bueno, yo creo que esto es también democracia, el poder hablar... Sí, pero no es asamblearia. Esta democracia en la que está usted no es asamblearia. Me concentraré en las alusiones del señor Bonente, el señor Redondo. Bueno, lo primero es que la profesionalidad del señor Espinosa de los Montores está fuera de toda duda. Si ha tenido que asuntarse ha sido por un motivo de fuerza mayor, con lo cual nos sorprende y lamentamos que no le pasca suficiente la presentación que tenemos aquí, la portavoz adjunta del Congreso, el portavoz de esta comisión. Pero, bueno, ha dicho muchas cosas, señor Redondo. Voy a intentar recorrerlas porque nos ha dicho muchas cosas, lo cual se lo agradezco. Que nos haya dedicado tanto tiempo se lo agradezco y voy a intentar ir una por una. Lo primero, ha hablado usted de que hay informes parecidos en otros países. Claro que sí, nosotros no criticamos el informe que ha presentado usted aquí. Lo que criticamos es la gestión que se ha hecho de la pandemia. No confundamos, no estamos hablando de que ustedes tenían una bola de cristal y podían prever lo que ocurría, no. Pero lo que estamos criticando es cómo se ha gestionado. Y lo criticamos porque España está en la cabeza de lo peor del mundo. Es una realidad, es la realidad que tenemos que, desgraciadamente, vivir. Vamos a ver, hay países que lo han hecho mejor que nosotros porque no nos comparamos con ellos, porque no vemos lo que ha ocurrido en Alemania, porque no vemos que hay realmente una transparencia desde el primer momento. Ángela Merkel tomó las riendas del país contando desde el primer momento todo a la verdad a todo el país, diciendo que iba a ser la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial. No poniendo paños calientes como hemos hecho aquí e intentando tapar la gravedad del asunto, no, no. Fue desde el primer momento radical en las consecuencias que se iba a tener esta pandemia. Hizo acopio de material desde febrero, desde finales de enero y principios de febrero empezó haciendo acopio de material. Comparemos con otros países que lo han hecho bien y hagamos autocrítica, señor Redondo. Si no pasa nada, nos hemos equivocado. El Gobierno lo ha gestionado de forma nefasta toda esta pandemia. Pero reconozcanlo porque los miles de muertos que hay en España, los miles y miles de sanitarios que hay, que, insisto, nos ponen a la cabeza del mundo, quiere decir algo. Hay otros países que lo han hecho mejor, hay otros países que han sabido gestionar esta crisis de otra forma. Reconózcámoslo, sobre todo para aprender en el futuro, porque, si no reconocemos nuestros errores hoy en día, seremos incapaces de hacerlo mejor en el futuro. Ha aumentado usted varios campos, y es que voy a hacer alusión a ellos. Ha dicho que el Gobierno está intentando fomentar sectores como la automoción. Yo le pido a usted una cosa, que se vaya, cuando acabemos esta comisión, a cualquier concesionario de automoviles o cualquier fabricante de automoviles y les pregunte cuántos coches han vendido en los últimos diez días. ¿Sabe lo que le van a decir? Cero. ¿Sabe por qué? Porque el señor presidente del Gobierno anunció unas medidas de ayuda brutales al sector que no han sido recogidas en el Consejo de Ministros y todos los compradores han dejado de comprar coches. Y un sector que se estaba recuperando lentamente después de la salida de esta crisis ha caído en picado. De verdad, haga el ejercicio, hable con la gente de la calle, váyase a un concesionario y pregunte cuántos coches han vendido usted la semana. Le dirán que cero. Me ha comentado también el tema del Congo. Curiosamente, estábamos con expertos en microbiólogos y que han estado trabajando en el Congo durante toda esta pandemia y me han contado la situación del Congo. ¿Sabe lo que ha dicho la República Teomátrica del Congo durante esta pandemia? Medidas de contención absolutamente superiores a las que hemos tenido en España. Han puesto cámaras térmicas en los aeropuertos, han hecho seguimiento de los turistas. Esto lo puede comprobar usted hablando con los miembros de la OMS, como he hablado yo durante toda esta pandemia. Es una realidad radicalmente diferente a la realidad que hemos tenido en España, que en ningún momento se han hecho esas medidas y, si se han hecho, han sido meses después de que arrancase todo eso. Hablaba usted de una ola gigante que nos ha remitido contra nosotros. Es una realidad, claro. Nadie niega la pandemia. No somos negacionistas. Es una realidad. Afecta a todo el mundo. Pero unos países de una forma y otros países de otra. Está claro que la gestión y cómo se ha afrontado es fundamental para los resultados que hemos tenido. Es una realidad. Insisto, solo quitamos la gestión, no otra cosa. También ha hecho alusión al tema del CNI y nos ha dicho que el señor Iglesias tiene derecho a estar por ser miembro ministro del Gobierno y vicepresidente segundo. Claro, señor Redondo, nadie lo niega. El problema es que el señor Sánchez, nuestro presidente, decía que no podría dormir si estuviese el señor Iglesias en el CNI. Eso lo recordamos todos y lo vamos a repetir una y otra vez. No podría dormir si el señor Iglesias estuviese en el CNI. Yo le hago una pregunta y le pido sinceridad. ¿El señor Sánchez le dice a usted que duerme tranquilo? Por favor, contésteme. Porque, desde luego, lo repitió hasta la saciedad que no podría dormir si el señor Iglesias estuviese en el CNI. ¿Por qué el señor Sánchez decía eso? ¿Por qué decía que no dormía tranquilo? Por lo mismo que yo no duermo tranquilo, señor Redondo, porque es un peligro para España que el señor Iglesias esté dentro de la comisión delegada para asuntos de inteligencia. Le diré también que, bueno, que hablaba de las reservas estratégicas. Hagámoslo de verdad. Pongamos de verdad los medios para tener las reservas estratégicas para poder afrontar la segunda oleada de la pandemia porque es una realidad. Vendrá y vendrá seguro. Y dos cosas muy rápidas. Respecto a su primera ilusión, hablaba de la disminución enorme del 50% de las migraciones desde Marruecos. Es una realidad, efectivamente, es un dato estadístico. Y he hablado de las medidas que se han tomado para mitigar la migración. Yo lo que me gustaría es que, como ha repetido varias veces que quiere ser tener un carácter ejecutivo y sintetizar, que nos diga qué coste ha tenido para España eso. Porque, evidentemente, las medidas no han sido exclusivamente eficaces por eso. Todos sabemos que ha habido un... Vamos a decir... Señor Portavoz, vaya concluyendo. ...para que todo esto sea mitigado. Y ya acabo. Lo último. Y una última pregunta. ¿Por qué no se ha aplicado la Ley de Seguridad Nacional y si un estado de excepción encubierto con un estado de alarma donde se han transgredido más de 11 derechos fundamentales de los españoles cuando la Ley de Seguridad Nacional daba totalmente la autoridad funcional al Gobierno y el mando único de la misma forma? Muchas gracias, señor Rodondo. Gracias. 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 Gracias.